¿Cuáles inmigrantes se beneficiarán del proyecto de reforma migratoria de Biden? Dice el comunicado, el día de ayer se dio a conocer que el presidente electo Joe Biden planea revelar un amplio proyecto de ley de migración con el que espera ofrecer a unos 11 millones de indocumentados una vía de 8 años para naturalizarse, informó The Associated Press. La pregunta que surge tras este anuncio es ¿Cuáles inmigrantes se beneficiarán de esta reforma migratoria de Biden? Lo que se sabe hasta ahora de acuerdo con una fuente familiarizada con el tema y que habló bajo condiciones de anonimato, ¿ok? Condiciones de anonimato, indicó que la reforma beneficiaría a todos aquellos inmigrantes que hayan vivido en Estados Unidos hasta el primero de enero del 2021 sin un estatus legal, queriendo decir que el video que acabamos de ver esa gente apenas está viniendo, van a pedir refugio y todo eso, pero gente que ya esté aquí después del primero de enero de este año ya están fuera de este programa que viene, ¿eh, Ricardo? Pues sí, Tony, pero también este, es que el presidente electo Biden, él dijo, o sea, empecemos primero por lo que estamos pasando ahorita aquí en el país, la pandemia, los millones de personas que pueden arreglar ahorita como los Dreamers, los del TPS y los migrantes que ya están aquí y después vemos lo de la frontera, después pueden, o sea, el venir así como ese tipo de caravana, así como Tony, ahorita yo pienso que no le va a beneficiar mucho a las personas y al contrario van a sufrir mucho de estar esperando ahí, me imagino, en la frontera porque no va a ser así tan fácil o tan rápido como ellos piensan, Tony. Exactamente, dice aquí que esos inmigrantes tendrían una vía de cinco años hacia el estatus legal temporal o una tarjeta de residencia permanente, pero para eso deberán cumplir algunos requisitos claves y los hemos mencionado aquí esos requisitos claves que necesita nuestra comunidad indocumentada para poder formarse en estas líneas, ¿eh? Dice aquí, algunos son la revisión de antecedentes penales, lo que siempre les hemos dicho, el pago de impuestos al día, lo que siempre también les hemos estado diciendo y cumplir con otros requerimientos básicos, pero vámonos de plano a los requerimientos que van a ser. Si aquí nos están mencionando que para una persona poderse formar en una posible reforma migratoria, si es que se da, van a tener que tener un buen carácter moral. Aquí dice que tienen que revisar, revisión de antecedentes penales. Ellos están diciendo que le van a revisar los antecedentes penales a la gente. Tú revisa los tuyos antes. Tú tienes que ver quién eres en este país. No dejes que se abra una reforma migratoria, primero Dios, y en ese momento tú quieras ir a que ellos, a que inmigración, te tome las huellas y vea tu récord criminal y tú nunca saber qué había en él, porque eso te puede descalificar. Lo mismo dijo Joe Biden esta mañana, en una entrevista que vi, que gente con felonías no van a ser bienvenidas para el programa. Entonces, ¿tú qué tienes en tu récord criminal? Claro está que si tienes felonías, las vemos en el récord criminal, se las llevas a un abogado y un abogado las puede bajar de valor. De esa manera vas a quedar, aunque ellos van a ver que tuviste una felonía, van a ver que hiciste lo correcto y fuiste con un abogado y la bajaste de valor, a un misdemeanor, vamos a decir. Pero si no revisas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a esperanzar a que quizás pase algún milagro, que no descubra nada que hayas hecho o que pudieras tener tu récord criminal? ¿Qué si en el récord criminal aparece el seguro social que estás utilizando en este momento? ¿Cómo lo vas a explicar? Muchos dicen, no, es que eso es lo que hacemos todos los indocumentados, nos pasamos a documentos falsos para poder trabajar. Sí, y hasta cuando llegan la gente nuestra a las cortes, que los descubrieron y los quieren sacar hasta del país y encarcelarlos, los mismos jueces les dicen, ¿sabes qué? Ok, entendemos tu situación, entendemos que tuviste que hacer esto, pero desgraciadamente hay leyes que se tienen que cumplir y por ese lado los atacan. Entonces, hay que empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Les hemos dicho los pasos a seguir y ahorita esos pasos son de oro, de oro a seguirlos y ahorita se los voy a mencionar, pero si ya en el comunicado que lo está dando una persona anónimamente del gobierno y nos están dando trazos de lo que van a pedir, creo que hay que poner mucha atención en esto, Ricardo. Así es, Tony, y mira, yo pienso que nuestra gente tiene que poner los pies en la cabeza y entender realmente este comunicado, como tú lo estás diciendo, Tony, de que si nos están diciendo que van a revisar nuestros antecedentes, no es nomás porque sea un requisito para revisar y ya no, nos quieren ver cómo estamos aquí en este país. Pero tú dices una cosa bien importante, Tony. Ellos quieren ver cómo estás en el país, pero ¿tú lo sabes cómo estás aquí en el país? O sea, porque mucha de nuestra gente me he dado cuenta de que ellos, nada más de palabra, dicen, yo nunca he cometido ningún crimen, nunca me han dado ningún ticket, nunca me han dado nada, pero no lo tienes por escrito, lo hemos dicho varias veces, por eso la importancia de nosotros tenerlo antes de que ellos lo tengan, porque cuando ellos te revisen a ti, si hay algo que no te pertenece, o inclusive, como dijo Tony, si tienes alguna felonía o algo que no arreglaste en el pasado y pasaron muchos años y pensaste que se borró, ahí te va a salir y es donde van a estar los tropiezos que vas a ir, los obstáculos que vas a ir teniendo durante esta petición. Entonces, lo más recomendable es hacerlo ahorita para poder saber en qué, dónde estamos parados para el día de mañana, primeramente Dios, que un abogado nos meta nuestra petición, él sepa cómo nos va a meter esa petición o cómo estamos aquí para poder pelear nuestro caso con éxito, que eso es lo que queremos realmente, Tony. No nomás se trata de una reforma y todos calificamos, todos ya tenemos papeles, no, hay que cumplir con los requisitos que ellos están poniendo. Y ahorita te voy a dar los pasos, pero antes tengo una pregunta muy buena de Roberto. Roberto Camse dice, ¿qué pasa si no se han pagado los impuestos? ¿Qué soluciones para aplicar hay? ¿Se puede pagar los impuestos a última hora y todavía ser aplicable? Roberto, yo no dejaría nada a última hora. Ahorita es el momento de hacerlo, ahorita es cuestión que te acerques a un contador público certificado y hacer todos los impuestos que no has hecho, que el contador te diga cuántos años tienes que hacer. En realidad, ellos, el gobierno está buscando y lo está especificando este comunicado, que hayas hecho tus impuestos. Yo pienso que todos, porque ellos van a querer ver que siempre has contribuido al país. Entonces, que no seas una carga pública. Y cuando digo carga, carga pública es en el sentido de que no te importa la economía, no te importan las finanzas del país y no estás contribuyendo. Entonces, eres una carga para el país porque no estás declarando impuestos. Entonces, mejor ve con un contador público certificado. Ahorita todavía hay mucho tiempo. Luego, empieza a hacer tus impuestos de inmediato, pero también vas a tener que hacer los siguientes pasos que voy a mencionar. También por acá dice Pedro Armenta, abogado, si yo ya tengo permiso de trabajo, ¿qué va a pasar con mi caso? Tengo corte en octubre de este año. Pedro, yo no soy abogado. Yo represento y soy vocero oficial de varios de ellos, pero lo consiguiente sería una cita con un abogado, sentarte con él y ver cuáles van a ser tus opciones. Si ya tienes un permiso de trabajo, cuídalo mucho. No lo vayas a hacer algo que te vaya a hacer que te quiten este permiso de trabajo. Pero este permiso de trabajo podría ser que te lleve a la reforma migratoria sin ningún problema. Pero no te preocupes de eso, Pedro, hay que indagar y vamos a indagar por ti también. También hay otras cosas tal como dice aquí Salvador Herrera Reza. Tony, ¿cómo puedo saber si me puedo beneficiar? Soy contratado, pero estuve de indocumentado hace como 13 años. Ahí te va. También tengo acá Eusebio 11. Dice Eusebio, ladrones, corruptos y todo lo malo son falsos comunicadores. Entonces, si Eusebio se sabe un mejor camino a ayudar a la comunidad indocumentada, que no lo diga. Yo pienso que hay mucha misconcepción y mucha gente también piensa que hay cosas que se dicen y que no son ciertas. Por ejemplo, Eusebio 11 debería de ver qué opciones hay para una persona sin documentos en este país y ver que se acerca a una reforma migratoria y que tenemos que, en lugar de incitar a lo negativo, mejor ver lo positivo y orientar bien a nuestra comunidad, que ese es nuestro propósito. O sea, ahí te van los cuatro pasos que tienes que hacer de inmediato. Y si fueran falsos, entonces el gobierno tampoco los estuviera poniendo en sus comunicados. Eso hay que verlo. Por ejemplo, no sé en qué se base Eusebio 11 de decir esas cosas, ¿verdad? Pero le vamos a dejar su comentario tal y como es. Tú lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien. Y si quieres investigar algo, métete al internet que es tu vía más importante y pon ahí. ¿Puedo trabajar con documentos falsos y me lo permite la ley? A ver qué te contestan. Oye, yo uso el seguro social que me compré en tal lugar. ¿Lo puedo seguir usando para crédito y todo eso? Vas a ver las contestaciones que vas a encontrar. Todo eso es ilegal. En cambio, vas a encontrar que hay muchas asociaciones que ayudan a gente que le han robado la identidad. Aunque no tengan el nombre ni la fecha de nacimiento de esa persona, pero tengan el seguro social, estas entidades se encargan de acusar a las personas que lo están usando de robo de identidad y de que ellos restablezcan bien su identidad con su seguro social. So, vamos a ver mejor a pesar bien las cosas. ¿Quién tiene la razón? Pues lo que nos pide el gobierno, ¿no? Las leyes, el sistema. Entonces, si el sistema nos está diciendo que en este momento tenemos que hacer ciertos pasos para nuestra comunidad indocumentada, llegue a una residencia legal, llegue a una ciudadanía, hay que hacerlos. Hay que hacerlos y ahí te van. Ahí te van los cuatro puntos importantes para demostrar que tenemos buen carácter moral. Si tú te sabes otro, bienvenido. Hay que darlo. Hay que orientar a nuestra gente. Pero los puntos son, el primero, y lo dijo el gobierno, lo dijo el comunicado, y lo van a ver, tener nuestros impuestos al día. Es importantísimo, lo hemos dicho muchas veces, y eso no puede ser falso. En cambio, eso puede perjudicar a una persona totalmente, porque al momento que vean que no aporta al país, entonces, ¿para qué lo quiero aquí en el país? Ese es el paso número uno, Ricardo, ¿tú qué piensas? No, y sí, Tony, es una de las cosas más importantes, porque tenemos que ser contribuyentes al país, en el cual, pues somos bienvenidos aquí, en el cual podemos trabajar y vivir y aportar al país para que sea una de las naciones más grandes del mundo. Pero, como lo dice el comunicado, Tony, la revisión de nuestros documentos, ya lo dijimos una vez más, no es nada más para saber, por revisarlos, ¿no? Como tú lo mencionaste ahorita con esta persona que estaba el mensaje, Tony, yo puedo arreglar, si es que tuve, por decir así, posesión de armas, posesión de drogas, DUIs, todo eso. Entonces, eso es lo que queremos que nuestra gente, porque muchísimos miles de personas de nuestra gente han tenido DUIs, han tenido diferentes cosas, y es lo que queremos nosotros que ellos revisen antes de que haya una petición así para que no vaya a ser denegada. No les estamos diciendo algo que realmente el gobierno no lo dice o que el gobierno no se fija cuando hay una petición de migración. Y ellos lo están diciendo, vamos a revisarlo, es precisamente para eso, pero nosotros lo tenemos que hacer primero, para que antes de esa petición agarremos un abogado criminalista y nos ayude a bajar de valor y tengamos con éxito esa petición. No es por otra cosa de que tengamos que hacer eso. Exacto, el primer paso ya lo di, que son tus impuestos. El segundo paso, y lo vemos en este comunicado también, revisión de antecedentes penales. ¿Quién quieres que los revise? ¿Tú o el gobierno? Si te vas a esperar a que el gobierno los revise, nunca vas a saber qué había en ellos. Entonces, te invito a que los revises tú de inmediato. ¿Cuál reviso, Tony? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la primera cuestión es que no puedes revisar un récord criminal básico, porque si revisas un récord criminal básico, no va a traer toda tu vida ahí. Tú necesitas un récord criminal completo, el que trae toda tu vida, el que si tuvieras ahorita una corte federal, una corte muy dura en la que te tienen que llevar un abogado, los récords que van a presentar, esos son los récords que tú necesitas ver. Entonces, está muy bien revisar ahorita el del FBI, el del Departamento de Justicia, el migratorio. El migratorio es por si tuviste algún roce con inmigración en el pasado. Hay que revisar qué hay en esos récords criminales, porque eso te podría llevar al siguiente punto que te voy a mencionar. Antes de decirte el siguiente punto que es el número tres, la revisión de récords criminales es para que veas si tuviste algún crimen en el pasado, que ese crimen, aunque lo solucionaste con un abogado criminalista, que no te vaya a afectar en un trámite migratorio. Entonces, cuando ya lo tienes en tus manos y aparece ahí una felonía, es muy bueno llevárselo a un abogado criminalista de nuevo, pero que sepa de inmigración y que ese abogado criminalista y de inmigración te diga si eso te podría afectar para una reforma migratoria, para una petición familiar, para meter papeles de un alivio migratorio. O sea, eso lo tienes que investigar tú. No te puedes esperar hasta que salga el problema y lo quieras solucionar, porque a veces ya no va a haber solución. Entonces, sí te invito a que revises tus antecedentes penales. Mucha gente me dice, bueno, Tony, ¿dónde voy? No importa dónde estés, en toda la nación. Puedes llamar al teléfono que esté en pantalla y ahí te vamos a guiar a dónde revisar tus récords criminales de inmediato, los completos. Hay gente que me dice, no, es que yo fui a la corte y me lo dieron gratis y me dieron el... y no tengo nada. ¡Qué felicidades! Pero ese es un récord súper básico, súper básico. Es una corte nada más. No es el Departamento de Justicia, no es el FBI, no es emigración. Tú tienes que revisar todo. Nos tenemos que quitar ya la venda de los ojos y hacer esto por nosotros mismos. Por nuestro beneficio, por lo que es nuestro. No dejarlo a la deriva y pensar que porque aquel vecino dijo, no, no lo hagas porque no lo necesitas. Ya pienses tú, ah, no lo necesito. Y a la mera hora, cuando ya estás a un paso de agarrar documentos, primero Dios, no puedes porque te salió algo y hubiera sido algo que hubieras podido solucionar si hubieras revisado. Ahí te va otra. En el récord criminal me lleva al siguiente paso que es uso de documentos falsos. Sabemos que uso de documentos falsos es un crimen. Tú lo que quieres es estar bien para que no haya ninguna traba, nada. Así no saliera, vamos a decir, pero tú no quieres ninguna traba, nada que vaya a salir una piedrita en el zapato que te impida esa reforma migratoria o que te impida algún alivio migratorio o que te impida que no te saquen de este país. Que te saquen de este país. O sea, mucho cuidado. Si ahí sale el seguro social falso que estás utilizando, ¿qué explicación vas a dar? El otro día me di cuenta que a una persona le hicimos su récord criminal del Departamento de Justicia y le salieron seis seguros sociales falsos que había usado en el pasado. O sea, hay que tomar conciencia de todo esto porque ¿cómo es que vas a explicar esto? Mi abogado se encarga, sí, pero dale armas. Dale armas a tu abogado. Dile sí, abogado, mira, yo usé este seguro social falso o estos seguros falsos, pero ya me despegué, que es a donde me lleva al tercer paso. Despegarme de documentos falsos. ¿En qué forma? En ya no usarlos. En todo lo que se hizo en ese seguro social hay que despegar tu identidad de ahí y hay que meterte en la identidad que sí te corresponde, ¿qué es tu número de ITIN? Acuérdate de este consejo porque a mucha gente le está pasando muchas cosas. Las leyes migratorias no van a cambiar en el sentido de que te permitan violar la ley. Eso es ilógico. O sea, Biden trae propuestas migratorias más suaves, más leves. Él es político, acordémonos. Lo que pasa en realidad con las leyes se lo va a dejar a los que dictan las leyes. No te van a dejar a ti seguir violando la ley solo porque hay un nuevo presidente que dice que todo va a estar muy bien con inmigración. Ten mucho cuidado. El uso, y ahorita voy contigo Ricardo, el uso de documentos falsos te puede llevar a la cárcel estatal y federal y claro está, te podría llevar a una deportación. Entonces ahorita te voy a decir cómo te vamos a despegar de uno, pero antes Ricardo tiene un comentario. No, nada más quería decir Tony, o sea, nada más por el hecho de que Biden dice, ok, nos firmaron la reforma migratoria, la aceptaron y todo, entonces ya todo está bien. Pues o sea, tenemos que hacer lo nuestro, como tú lo mencionaste, ya el día de que estés con un juez de migración, él es el que va, él es el que está siguiendo las leyes que ya están marcadas y no porque hayamos usado seguros chuecos o hayamos tenido problemas, no lo van a dejar pasar nada más porque Biden dijo que a todos nos iba a dar una reforma migratoria. No, claro que no, o sea, yo creo que hay que hacer lo correcto, ¿no? O sea, ya que lleguemos a ese punto y nos digan, aquí te sale un seguro social falso, ¿qué pasó? Tú puedas decir con la frente en alto, cometí el error, o tu abogado cometí el error, pero hice lo correcto, me despegué de esa identidad. Y claro está que cuando te despegamos de una identidad así, te tenemos que hacer coaching, te tenemos que guiar, te tenemos que decir y hacer todo un trámite en el cual te vas a despegar de todo el crédito que hiciste con ese seguro social que no te pertenecía. Porque al momento que se den cuenta las compañías de crédito que también tenías un seguro social falso cuando abriste las cuentas, te las van a congelar, van a investigar, ellos van a querer su dinero y probablemente manden el archivo a las autoridades. No te expongas a eso. También hay mucha gente que tiene beneficios médicos, dentales, de visión, el foro 1K y todo, como se lo dio la compañía, lo dejaron todo en el seguro social falso. Y ese es un problema todavía mayor porque en el 95% de las veces, créanlo, en el 95% de las veces sale dueño del seguro social. Se lo hayan inventado, lo hayan comprado, como sea, sale dueño del seguro social. ¿Y qué van a hacer en ese momento? Mejor ahorita que están empezando las cosas, ahorita que va a entrar Joe Biden a la presidencia, ahorita que va a tomar un tiempo en que se apruebe esa reforma migratoria, es tiempo de hacer todos estos pasos. El último paso, porque nos acaba el tiempo en televisión, es no seguir trabajando con documentos falsos, no seguir trabajando con un seguro social falso. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago? O sea, ¿traes la varita mágica o qué? Bueno, ahí les viene la respuesta. Pero antes, te voy a invitar a ti que me estás viendo en televisión, que te conectes en redes sociales de inmediato, para darte la avenida correcta que tienes que utilizar, si es que tienes que hacer las cosas correctas en tu vida y dejar de trabajar con documentos falsos. Ahora, el paso número cuatro de prevención. Todos estos pasos que te he dado son de prevención, son para que tú te prepares. Es como cuando vas a hacer una casa. No vas a hacer las paredes y el techo porque se te va a caer. Tienes que hacer la fundación primero, ¿verdad? Esta es tu fundación. Ya hablamos de tus impuestos que estén al día. Ya hablamos de revisar tus antecedentes penales. Todos, son tres, pero completos se hacen más, ¿verdad? Pero son tres. FBI, Departamento de Justicia, DOJ, van complementados con cortes, con Highway Patrol, con Policía Nacional. Tienes que revisar todo eso. El siguiente, el tercero, fue despegarte de documentos falsos. Tienes que poner tu identidad en donde sí te pertenece, que es tu número de ITIN. Y con tu número de ITIN vas a poder hacer crédito. Vas a poder refinanciar la casa que compraste quizás con un seguro social falso. Vas a poder comprar carro, abrir cuentas de banco, inclusive agarrar hasta seguros de vida. Es algo increíble, pero no lo puedes hacer todo con el ITIN si sigues utilizando un seguro social falso para beneficios financieros, médicos y demás. Porque entonces vas a mezclar todo y al mezclar todo, pues va a ser más difícil. Porque entonces estás mezclando ahora sí tu identidad personal de número de ITIN con un seguro social falso y es más difícil despegar las cosas. ¿Se puede? Claro que se puede, pero es más difícil. Tómalo en cuenta. Pero una vez despegado de eso, también lo que mencioné es que no trabajes con documentos falsos. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo le hago si esa es la forma de trabajar, Ricardo? Así es, Tony, pero nuestra gente está confundida con toda esta información que estamos dando por la razón de que piensan de que el hecho de nada más de dejar de usar un seguro social ya ahí se termina todo, ya, bueno, ya no lo estoy usando, ya lo dejé de usar. No, se tiene que hacer una negociación, se tiene que hacer una negociación profesional en la cual se te tiene que ayudar, deslindarte de esa identidad que tú creaste con ese número de seguro social falso. Lo bueno que hay esa venida, lo bueno que hay esa opción para nosotros poder demostrar el día de mañana que hicimos lo correcto, nos deslindamos de una identidad que no nos correspondía y actuamos de la manera que el gobierno quiere ver que nuestra buena conducta moral, ellos saben que tenemos un documento falso, ellos lo saben inclusive con los impuestos cuando nos dieron el número de ITIN. Pero lo que ellos quieren ver es que realmente estamos haciendo lo correcto, por eso es que nos quieren dar una reforma migratoria, por eso es que nos quieren legalizar aquí, pero quieren ver que nosotros también ponemos de nuestra parte en estar bien aquí en este país y de decir, bueno, cometí un error, pero miren, yo hice lo correcto, lo hice lo que tenía que hacer y aquí está mi récord, miren, todo está bien, yo había tenido un problema también y lo arreglé, lo bajé de catálogo. O sea, que nos vean esa intención de hacer las cosas bien. Lo que ellos quieren ver es la buena conducta moral, más que nada, que esa es una palabra que nos tenemos que tener bien grabada aquí en este país, Tony, la buena conducta moral. Exacto, y hay una avenida para trabajar sin documentos falsos, hay una avenida. Pon mucha atención, por favor. Un juez que puso Bill Clinton, y lo mencioné ya en varios programas también, dijo que no era ilegal que una persona sin documentos trabajara en Estados Unidos, pero de la manera correcta, sin violar la ley. ¿Y cómo es eso? Bueno, esto siempre ha existido, pero nunca se le había puesto la atención necesaria que necesitaba un trámite así para poder lograr una meta de seguir ejerciendo sin ocupar documentos falsos. Y eso viene con un número que te ayudamos a procesar con el gobierno. Ahora, es un trámite gubernamental, no es un trámite migratorio. Este trámite no te afecta absolutamente nada. En cambio, te van a enviar un número a tu casa, a tu casa te lo van a enviar. Y no es que yo me meta a la computadora y yo lo haga aquí, te lo manden. No, no, no. Viene directamente del gobierno. Con ese número vas a poder ejercer un trabajo como contratista independiente o como compañía, pero ya de una manera sin necesidad de usar documentos falsos. Mucha gente me dice, ok, y ya que esté con ese número, ¿qué hago? Bueno, cuando ya te procesamos ese número y te llega y nos avisas que ya te llegó, que también tenemos un aviso nosotros, te damos un instructivo completito de cómo utilizar ese número. Inclusive, tenemos ya muchísima gente ejerciendo un trabajo en la misma compañía en donde estaban con este número. No es un seguro social, no es un número de ITIN, tampoco es un permiso de trabajo, pero es una avenida que descubrimos hace tiempo de la cual la gente que la utilice está haciendo lo correcto y están muy bien. Toda la gente que lo está haciendo están en un nivel en el cual sería muy difícil que los acusaran de robo de identidad por empleo o por crédito, de robo de identidad porque están utilizando documentos falsos o de estar haciendo las cosas mal. Ahora tú dime una cosa, por ejemplo, las personas que tenían comentarios negativos, tú dime si lo que te estamos diciendo está mal que hagas y es lo correcto hacer y es lo que estamos diciéndote que le demuestres al gobierno por si se da esta reforma migratoria y quedes en mejor posición y puedas obtener papeles. Y vamos a decir que no se dé, porque también hay gente que dice no, no se va a dar, son mentiras. Nosotros creemos que sí se va a dar, esa es la esperanza mayor. Pero si no se da, de todas maneras vas a quedar en mejor posición que una persona que no haya hecho todo esto y la persecución migratoria hacia tu persona va a disminuir completamente porque se van a dedicar a los que sí están siguiendo violando la ley. Sí, ahorita nos están diciendo que solamente van a ir en este gobierno para los criminales, los que tienen felonías, los que son criminales graves, pero va a seguir existiendo el daño colateral, o sea, los que están alrededor que no tienen documentos. Va a seguir existiendo el cierre de cortina porque es política, acordémonos. Ya no estamos tratando con una persona que no era político, que ya salió de la presidencia, precisamente mañana ya no es presidente. Ahora estamos tratando con una persona que ha estado en la política toda su vida. Entonces, ¿qué pasa con los políticos? Esto aquí en México, en todo el mundo, pues cierran la cortina y nos dicen lo que queremos oír, pero atrás de cortina pasan cosas que van a seguir pasando. Tienen que pasar. ¿Por qué? Porque se tienen que respetar las leyes de cualquier país, Ricardo. Así es, Tony, y así es donde no tenemos que hacer esta confianza de decir esos comentarios. Bueno, yo estoy usando un seguro social que no me pertenece, pero pues todos lo están usando, entonces, ¿cómo quieren que trabaje? Pues de alguna manera tengo que trabajar, sí. Pero esa no es la respuesta, la respuesta es buscar un camino y si hay un camino que se puede utilizar o se puede ir por ese lado, hay que irnos por ahí y no tener ese tipo de comentarios, porque imagínate que yo le diga a un juez, oh, pues todos lo usan. O sea, imagínate, o sea, es como... Eso ya pasó, Ricardo, eh, si nos pueden poner a los dos en pantalla. Eso ya pasó. Una persona la presentaron en corte y precisamente fue lo que contestó. Es que sí, yo uso documentos falsos, pero todos los usan, todos los inmigrantes los usan. Eso también lo sabe el gobierno. Y la respuesta del juez fue, desgraciadamente lo sabemos, pero tenemos que seguir las leyes establecidas en este país de robo de identidad, de uso de documentos falsos. Y de todas maneras, esa persona, aunque tenía abogado, resultó completamente afectada, por eso... Porque hizo una declaración, él solo declaró, bueno... Bueno, haber declarado él solo o no, ya lo tenía en las manos, ya lo estaban culpando por eso. Entonces, lo mejor sería seguir estas avenidas, Ricardo. Así es, y en ese momento, pues, el juez no estaba diciéndole a todas las demás personas que están usando, en ese momento le estaba diciendo a él. Y él fue una respuesta, yo pienso que no era la correcta. Y es como tenemos que educar a nosotros, o sea, de no tener ese tipo de... de mentalidad, de que por muchos años nunca pasó nada, y todo eso. Yo pienso que hay que ver esta opción, Tony. Mira, inclusive yo me quedé sorprendido con una persona que es residente por muchísimos años. Y él ya hace muchos años que se quería ser ciudadano, pero tenía un pequeño temor por algo que hizo años atrás. Y estaba, bueno, la meto a la ciudadanía o no, pero así está, duró como... Eso que me dijo que cuando ya... Inclusive ya iba a meter la petición y se arrepintió, hace cuatro años. Entonces, después que habló con nosotros, Tony, revisó su récord criminal. ¿Y qué fue lo que pasó? Que le salió todo bien, metió su petición de hacerse ciudadano y sin ningún problema. Pero siempre vivió con ese temor, Tony. Y mucha de nuestra gente tiene ese temor de veces no querer hacer algo porque piensan que algo va a pasar si revisan su récord, piensan o también piensan que se hicieron algo hace muchos años, ya se borró. Entonces, yo pienso que la tranquilidad, Tony, de todos nosotros tomar ese paso y ver exactamente cómo nos ve el país y de ahí partir. Exacto. Fíjate, el número... Mucha gente me pregunta por el número. Yo te lo estoy viendo aquí en pantalla. El número... No nada más es el número, acordémonos. El número es un complemento, pero un complemento importante de despegarte de un seguro social falso, despegarte de documentos falsos. Acordémonos que cuando aplicas para crédito o para trabajo, en las aplicaciones muchas personas pusieron que eran ciudadanos americanos y lo han dicho muchos abogados, que eso podría perjudicar un alivio migratorio. Eso hay que despegarnos completamente de eso. Pero aquí me interesa mucho una pregunta que dice Fer Salazar. Te mando un saludo, Fer. Y qué buena pregunta. Me gustan ese tipo de preguntas. Dice, ese número que ustedes dicen no me lo quisieron aceptar en mi trabajo. No sé cómo es que ustedes dicen que uno puede trabajar con ese número. Fer, y qué buena pregunta. Porque me gusta que la gente haga este tipo de preguntas para poderle solucionar esas dudas. Una vez más, Fer, ese número viene a cambiarte la vida a algo positivo. Es un número que en realidad, si ya lo tienes, te felicito. Te lo mandó el gobierno, ya lo tienes. Muchísima gente lo sigue esperando por esto del COVID, que se han atrasado mucho. Pero ahora, si tú llegas a tu misma compañía y tu misma compañía, tú lo tratas de presentar como un seguro social, claro que no te van a aceptar porque, ya lo dije, no es un seguro social. En cambio, tú tienes que llegar a tu compañía y decirle, ¿sabes qué? No declares tampoco una compañía que no tienes documentos. O sea, eso es muy privado, ¿verdad? No vas a decir, oh, es que yo estaba trabajando contigo con documentos falsos. No, 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 no. Hay que ser cautelosos, ¿no? Yo podría llegar y decir, ¿sabes qué, patrón? De ahora en adelante, voy a poder seguir ejerciendo un trabajo contigo, pero ahora como contratista independiente, con mi número de contratista independiente, aquí te lo voy a dejar, con mi número de compañía, aquí te lo voy a dejar. Ya está de la compañía, aceptarte o no. Todas las compañías en la nación pueden aceptar contratistas independientes. Eso es lógico. Solamente que ellos tienen que hacer ciertos cambios o ya los tienen en su compañía y aceptan contratistas independientes. Ahora, una cosa que tienes que saber es que si esa compañía te dice a ti, oh, no, no aceptamos ese número, pues esa compañía muy pronto se va a quedar sin empleados porque te apuesto que tú no eres el único que no tenía documentos y todos los demás empleados que estaban trabajando ahí, pues van a tener que buscar una solución obvia para poder hacer las cosas bien en el país y poder dirigirse a esa reforma migratoria que estoy hablando y que los vean con buen carácter moral y de repente esta persona se va a quedar sin empleados y ¿qué va a hacer? Ahora sí va a aceptar ese número. O sea, también si eres dueño de empresa empieza a hablar con tu contador público para que empieces a agarrar a tus empleados si es que se van a transformar en contratistas independientes o compañías que te van a hacer trabajos a tu propia compañía entonces para que tengas ya eso establecido porque si no te vas a quedar sin empleados, pero Fer, ahí está contestada tu pregunta y si tienes más mándame un mensaje privado y yo personalmente te voy a llamar. Ahora, estos cuatro pasos que acabamos de dar son esenciales de prevención para que puedas lograr todo lo que tú quieras, se dé o no se dé una reforma migratoria, estar bien en este país, ¿por qué vamos a seguir mal? Solamente porque alguien nos dice no lo hagas, no está bien, tú sigue así, no te van a agarrar, no, es una bomba de tiempo que no quieres que el día que te exploten las manos todo se destroce. Acá voy con mensajes, acá tengo a Rocío Martínez, fíjate, Rosy, ¿cómo estás, Rocío? Tony, buenas tardes, algo muy importante que debes dejar saber a los DACA es que se deben despegar de su seguro social que usaron antes de recibir el seguro social bueno. Yo ya empecé mi trámite, muchísimas gracias, Rocío. Fíjate, hablando de los DACA, DACA, TPS, ustedes van a ser los primeritos que van hacia una residencia legal. Eso ya está mencionado, eso ya está establecido, fue los primeros que van a entrar en este alivio migratorio, en esta etapa de la reforma migratoria, vamos a decir, son los DACA y los TPS. No esperes a que si tuviste un pasado turbio, ahora que te van a convertir en residente legal primero Dios, salga todo esto a flote. Oye, que Tony, yo ya tengo mi seguro social, ya me lo dieron, a mí ya me hicieron todo. Sí, pero hemos visto cómo DACA han perdido su permiso de DACA por cosas que tuvieron en el pasado. O sea, no estaría de más. Dos consejos para los DACA, ahí te van. el primer consejo, vayas a renovar o te vayan a dar la residencia legal o cualquier trámite que vayas a ese migratorio que te vaya a beneficiar, necesitas revisar tus antecedentes penales de inmediato y no dejar que nada más, oh, es que a mí me los revisa a inmigración, no hay problema, a mí me los revisa a inmigración. Entonces, déjale todo en las manos a la migra. Si tú crees que la migra está de tu lado y si algo sale, te van a dar chance de ir a arreglarlo, pues déjalo con la migra, que eso nunca ha pasado, ¿verdad? Mejor revísalos tú antes, ve qué hay. Si están limpiecitos, si te llega una hoja y está limpiecito tu récord criminal, a todo dar es lo que tú quieres ver. Pero si llegan más de dos hojas, es que hay algo, es que hay algo que hay que revisar. Si sale, como nos dice Rocío, saliera en esa parte el seguro social falso que utilizaste en el pasado y ese seguro social pertenezca a alguien y ese alguien ya hizo un reporte con la policía y toma mucho tiempo encontrar a una persona, pero ya te estén buscando por qué te vas a arriesgar a que algo te pueda pasar. Mejor por prevención también despegarte de todo lo que hayas hecho con un seguro social falso porque no nada más es el dueño del seguro social, también las compañías te van a perseguir. Inclusive, hoy llega una persona con cinco demandas de un seguro social que usó en el pasado y que ahora le quitaron hasta de su salario ya el dinero y le van a seguir quitando porque es mucho dinero y ahora tiene miedo porque supuestamente en una de esas le mandan el nombre de otra persona, o sea, mandan el seguro social pero con nombre de otra persona, entonces, mucho cuidado, Dakas, hay que cuidarnos ahorita que vienen cosas buenas a hacer las cosas bien, ¿no? También por acá tengo más comentarios, pero tú, ¿qué más me dices, Ricardo? Te iba a mencionar, Tony, de lo del seguro también, muchas personas, Tony, fíjate el error que han cometido de que han estado usando un seguro social de otra persona y tienen deudas con el IRS y resulta de que llaman al IRS y la deuda no era de ellos, era del dueño del seguro y lo están peleando con ellos diciéndoles, es que yo el seguro social nomás lo uso para trabajar, pero la deuda esa no es mía, yo tengo mis impuestos con mi ITIN, o sea, hay una falta de información con nuestra gente de Tony que cometen esos errores de hablar directamente y exponer su caso sabiendo de que están cometiendo un crimen, yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos en una situación así, mejor acercarnos a un profesional, ya sea a un abogado, un CPA como tú dices, este Tony que nos clarifique todo eso, contador público, pero no hacer las cosas nosotros directamente porque nos puede comprometer más, inclusive podemos hasta terminar en la cárcel, hay que tener mucho cuidado con eso. Roberto Cam, se me sigue preguntando de lo del ITIN pero nunca se pagó impuestos porque apenas lleva un año de trabajo, no te preocupes Roberto, busca un contador público certificado o un CITEC, pero un CITEC que tenga mucha experiencia, y dile tu situación, ellos te van a dar la respuesta, no estás mal, estás a tiempo, tienes mucho tiempo todavía, hazlo ya, por favor, dice aquí Salvador Herrera Reza pero ahora ya tengo mi seguro bueno, me lo dieron por lo del contrato, qué bueno que tienes un seguro bueno, Salvador, te felicito, cuídamelo mucho, no sé si me hiciste una pregunta antes, se pasaron muy rápido, pero te voy a contestar fuera de programa para ver qué era tu pregunta, también por acá me dice Rocío Martínez, Tony, soy DACA, me recomiendas meter a mi mamá como dependiente en mis taxes o no me ayuda ni me afecta a ella, tiene 65 años de edad, yo ya tengo a mis tres hijos de dependientes, bueno si tu mami depende de ti, lo más probable es que un contador te diga que si la puedes meter, Rocío, pero te recomiendo que hables con un contador, pero si tu mami depende de ti, lógico que si tienes a tus hijos también como dependientes, los puedes meter, no sé cómo son los términos para un DACA en cuestiones de taxes, pero de impuestos, pero pienso yo que si se puede, Ricardo, ¿no crees? Sí, así es Tony, mientras que tú estés haciendo tus impuestos bien y todo eso, pero yo pienso que los puedes usar de una manera correcta y pienso que se puede también. Acá me dice Irma Mesa, ¿me puede recomendar un abogado que me ayude a preparar mis documentos por favor? Claro que sí Irma, podemos recomendar el listado de abogados en nuestro directorio de marketing que tenemos, ahí hay varios abogados que se encargan de trámites migratorios, también te podemos ayudar a buscar un abogado si es que tú no tienes la forma de buscarlo, nos podemos meter y darte listas que se pueden encontrar en páginas que se dedican precisamente a dar publicidad a abogados y tú ya escoges el que tú quieras, ¿verdad? Pero lógico que sí, pero ahorita, en este momento, a menos que se abra la reforma migratoria, vas a necesitar un abogado de inmediato, ¿verdad? Un abogado en inmigración y criminología, sería fantástico, pero ahorita que está todo entredicho que apenas se va a someter, es momento de empezarnos a preparar, es momento de empezar a lo que he dicho siempre, que somos una compañía de prevención, eso tienes que empezarte a prevenir, a hacer estos cuatro pasos que di para que de esa manera, cuando ya llegue una reforma migratoria o algún problema, tú ya tengas todo esto listo, hecho, con documentación y todo y se lo puedas llevar a tu abogado y tu abogado te defienda todavía mil veces mejor. por... ... ...